Marcos es el segundo libro del Antiguo Testamento y todos los primeros cuatro libros relatan historias, parábolas que el Señor Jesús enseñó, pero esto fue un caso real lo que vamos a enseñar, lo vamos a explicar a detalle y vamos a ver cómo operan hoy en día los espíritus, tanto les comento en las casas, en los territorios, en las personas y qué tenemos que hacer al respecto de ello. Es un tema muy amplio, pero vamos a irlo desglosando cada sesión, vamos a ir desglosando. Fíjense muy bien lo que dice la bendita Palabra de Dios, vamos a leerlo. Dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gladarenos, y cuando él salió de la barca, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces aquí estamos viendo una persona que tenía un espíritu inmundo, ¿verdad? Que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Aquí hay dos cosas bien importantes, uno, que eran los sepulcros, él vivía en los sepulcros. Y luego fíjense muy bien, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal del hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra y había ahí una gran piara de cerdos pasiendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos y la piara, unos dos mil, se precipitó con un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decapolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Vamos a platicar el día de hoy sobre siete cosas que debemos de hacer para ocupar nuestra mente, para ocupar nuestra casa, y el enemigo no tome ventaja de lo que tenemos que hacer. Y ponemos un ejemplo para que nosotros vayamos entendiendo cómo es el tema de la guerra espiritual, y cómo, a pesar que en el mundo invisible hay una guerra entre ángeles del cielo contra demonios peleando por nosotros. Entonces esto es algo muy importante. Normalmente cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nunca vemos casos de endemoniados, o que estuvieron endemoniados, o que el sacerdote oraba por ellos y eran liberados, no, no lo vemos. Lo vemos cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, y aquí como vimos en este versículo, cuando el demonio lo ve a lo lejos, dice, dice que fue corriendo y se apostró delante de él, y dijo, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes tú contra mí? ¿verdad? Y entonces vemos que ellos se sorprendieron, porque dijeron, bueno, ¿y este qué onda? O sea, les cayó de sopetón, ¿verdad? Y entonces vemos que Cristo, la palabra de Dios dice que para eso vino Cristo a la tierra para deshacer las obras del enemigo. Entonces quiere decir que hay un choque entre, entre, ¿cómo se llama? Entre reinos, un reino oscuro y un reino de luz. Entonces es importante que nosotros lo conozcamos, y lejos de conocerlos, también tenemos que saber qué hay que hacer, ¿verdad? Entonces poníamos el caso de un joven o una persona endemoniada, que era de la región de los galarinos, y fíjense muy bien, aquí veíamos algo que dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los galarenos, y cuando salió él, o sea, el Señor Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con las cadenas, porque muchas habían sido atadas con brillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces aquí hay varias cosas, aquí vemos una característica que este espíritu inmundo vive en los sepulcros, tiene un gran dominio sobre los montes, y bueno, tiene ciertas características, pero vemos, primer punto, que tiene un dominio, tiene un control en algún, en un territorio. Y aquí vemos que por ejemplo algún día vamos a hablar, ¿qué representan los montes en la Biblia? Yo les voy a dar un consejo, cada vez que ustedes lean la Biblia, intenten como ejercicio para que ustedes aprendan a profundizar en la Biblia, pregúntense, porque muchas veces hacía atado con grillos y cadenas, pregúntense, ¿por qué se tuvo que, muchas veces se tuvo que amarrar, por qué muchas veces estuvo, o sea, se pregunten, cada cosa que ustedes vean aquí, pregúntense el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde, y a lo mejor no van a hallar alguna explicación en el momento, pero cuando ustedes vayan leyendo la Biblia, van a empezar que todo esto tiene un verdadero significado profundo, cada palabra de la Biblia tiene un verdadero significado. Entonces, por ejemplo, los montes en la Biblia representaban anteriormente sitios de adoración satánica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que una vez comenté que cuando hay, uno pone a veces imágenes en los cerros, es porque están entregando esa zona, ese lugar a esa deidad, ¿verdad? Entonces vemos que no son cosas de Dios, porque Dios prohíbe la adoración a imágenes hechas de madera, de yeso, de bronce, de oro, ¿verdad? Entonces cuando vemos una imagen en un cerro, no es cosa de Dios. Y entonces vamos a darnos cuenta que por qué este endemoniado, por qué este ser inmundo llevaba físicamente a esa persona a los montes, por qué no lo llevaba al patio de la casa, por qué no lo llevaba con la novia de hace 20 años, se iba a los montes. ¿Por qué? Porque ahí había una conexión directamente espiritual con el reino de las tinieblas. Y como lo vemos hoy realmente, por ejemplo, en las pirámides. Las pirámides son como, tratan de simular o emular un monte, por eso las adoraciones eran en lugares altos. Por eso, ¿se acuerdan que una vez les prediqué? Cuando Satanás salió, fue arrojado del cielo, dice, y pondré mi trono en lo alto, ¿verdad? Queriendo ser como Dios. Entonces vemos que Satanás siempre busca lugares altos para llegar a cabo una adoración. En la iglesia de Pérgamo, ¿se acuerdan que yo les enseñé? Que esa iglesia de Pérgamo está elevada a 300 metros, ¿verdad? De la superficie, y en Pérgamo dice la Biblia, que era el lugar de Satanás. Entonces aquí vamos relacionando los montes, ¿verdad? Vamos relacionando los montes con vínculos espirituales satánicos. Y bueno, aunque aquí parecieras una simple historia, yo les decía hace rato, pregúntense, ¿por qué los montes? Y la Biblia poco a poco les voy dando respuestas. Y bueno, fíjense muy bien. Entonces vemos que en los montes y en los sepulcros, en los sepulcros porque es un ambiente de muerte, ¿sí? Entonces vemos que este espíritu lo llevaba a ciertas zonas, no lo dejaba en la casa, no se encerraba en el cuarto, ¿verdad? Pero al final de cuentas es muy importante que los espíritus inmundos están delimitados por zonas. Ahora, fíjense muy bien, aquí hay una, fíjense muy bien, en el versículo 10 dice, y el espíritu inmundo le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Entonces fíjense muy bien cómo el espíritu inmundo, cuando ve a Jesús, lo reconoce y le va y le suplica y le ruega, ¿verdad? Que lo deje en esa zona, en esa región, porque él tenía un dominio, él podía controlar. Ahora, fíjense muy bien. Bueno, ese es el punto número uno que quiero que platiquemos. Y luego dice que tenía su morada en los sepulcros, o sea, que ahí vivía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hace ocho días platicábamos un versículo que dice que el espíritu inmundo sale de su casa y al encontrarla vacía y ordenada regresa con otros siete? Entonces vemos que tienen una morada, tienden a regresar. Entonces aquí los, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Perdí el, es en el 10, dice, no los enviase fuera de aquella región. Ellos generan una autoridad, un poder en una región delimitada. Por eso yo he escuchado mucha gente, mucha gente que dicen, yo cuando llego a mi casa me desespero, yo cuando llego a mi casa entro en angustia. ¿Por qué? Porque hay espíritus que están controlando esa casa o esa habitación o esa calle o esa colonia, ese país, ¿se me explico? Entonces fíjense muy bien. Y luego nadie podía atarle, nadie podía atarle. ¿Qué es lo que dice? Por favor baja tantito la pantalla, de favor. Bueno, no, sí, de favor déjalo así, de favorcito. Miren, fíjense muy bien. En Marcos 16, 17, si quieren yo lo busco. En Marcos 16, 17, fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. Marcos 16, 17. Fíjense muy bien, ¿se acuerdan que dice y nadie podía atarlos? Le habían puesto brillos, le habían puesto cadenas, pero nadie podía atarlos. No, déjalo arriba de todos, están haciendo. Pero fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Entonces, Nacho, ¿puedes bajarle, de favor? Hasta el 5, hasta que vea el inicio. Bueno, no tanto. Bueno, aquí vemos dos cosas. Una característica son las zonas donde se ubica el demonio y vemos otras que la gente tiene autoridad para poder echarlo fuera del lugar donde está. Pero solo que aquí, en la ciudad, en los gadarenos, nadie podía atarle. Entonces, son dos cosas bien importantes que vamos a ir analizando. Que tenemos autoridad para echarlo fuera y lo más importante, que tenemos que reconocer qué espíritu está gobernando dentro de nuestra casa, dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra familia. ¿Se acuerdan del espíritu de Jezabel, que era de matriarcado? Ese es un típico ejemplo de un espíritu. Entonces, nosotros tenemos que detectarlo y tener la autoridad, porque aquí dice en Mateo, Lucas 16, 17, y estas señales acompañarán a los que hemos creído. En mi nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios y hablaremos nuevas lenguas. Entonces, vamos a ir viendo todo ello. Entonces, fíjense muy bien, porque muchas veces había sido atacado con grillos, atado con grillos y cadenas, mal las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriendo con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquí hay cosas bien características, bien importantes, mis hermanos, porque cómo vemos un cambio radical en el comportamiento del espíritu, que acá arriba primero destruía cadenas, estaba de aquí para allá y hacía tremendos sustos a la gente. Y acá vemos cómo lo ve de lejos y va corriendo y se arrodilla. Y entonces aquí vemos que probablemente sea un espíritu de hipocresía, un espíritu de manipulación, un espíritu de los que afuera eres uno y en la iglesia eres otro, un espíritu de los que afuera eres, no sé, te comportas el mejor y aquí dentro eres de los que no te toleran en casa, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas nos empieza a ayudar a determinar qué espíritus puedan estar gobernando en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vemos que aquí vemos un espíritu completamente de hipocresía, un espíritu de manipulación, ¡ay sí, Señor Jesús, perdona! Bueno, no, no, perdóname, decía, no me atormentes, porque Él sabía, ¿verdad? Acuérdense que lo que le dije, la bendita palabra de Dios dice que para eso fue enviado el Señor Jesucristo, para destruir los planes, las obras de Satanás. Entonces los demonios, ellos desde el Antiguo Testamento estaban gobernando el mundo, gobernando a las personas, pero de repente ven al Señor Jesucristo y dicen, no, 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 ¿qué traes contra mí, hijo del Dios Santísimo? Entonces vemos un espíritu de manipulación y vemos que lo que yo siempre les he dicho, que aún los demonios reconocen la autoridad de Jesús, y entonces cuando la gente dice, yo estoy bien con Jesús, pero no lo obedece, o sea, no hacen caso, o simplemente dicen, yo no creo en Dios, yo sé que Él existe, pero Él por allá, yo por acá por mi cuenta, vemos que ese tipo de gente, en forma de broma, no llegan ni al demonio, ¿verdad? Porque el demonio este sí reconoce y verleos al Señor Jesucristo. Número uno, reconocen quién es Jesús, su papel y quién es además el Hijo de Dios, ¿verdad? Reconocen quién lo envió. Y lo más importante, que sabían ellos para qué iba a venir el Señor Jesucristo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces aquí es algo muy importante porque el Señor Jesús, Él lo iba a mandar algún día a otro y vamos a platicar lo que es el abismo, que es un lugar de prisión para los demonios. Y entonces le dijo, el demonio, ¿saben qué? No me atormentes, déjame, fíjense muy bien, no me atormentes, porque le decía, salte a ese hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? O sea, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y fíjense muy bien cómo le respondió, legión, me llamo porque somos muchos. Una legión en el ejército romano era aproximadamente seis mil soldados, entonces eran aproximadamente seis mil demonios que tenía esta persona. Entonces aquí es algo muy importante porque en temas de liberación, que algún día lo vamos a platicar, uno puede empezar a hablar por la gente y la gente puede tener como que una expresión medio, movimientos medio raros, que dicen, no, este cuento se está saliendo un chamuco efectivamente, pero al demonio con conocimiento tenemos que llamarle por su nombre, sal de este cuerpo, espíritu de mentira, sal de este cuerpo, espíritu de pornografía, sal de este cuerpo, espíritu, ¿verdad? Porque el demonio tiene la característica que se esconde, uno puede estar ya tranquilo, ay no sé, ya estoy liberado, pero está escondido en el interior de tu alma, en el interior de tu mente, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros en nuestra preparación como hijos de Dios vayamos conociendo las maquinarias o la forma de trabajar de Satanás. Entonces todo esto lo tenemos que ir aprendiendo. Número uno, el lugar en el que se delimita, ¿verdad? Yo puedo entrar a una recámara y ahí se siente medio pesada la energía y puedo entrar a la otra recámara y se siente tranquilo, un demonio acá y ahí a tarde sabrá otro en otra recámara, ¿sí me explico? Entonces tenemos que ir reconociendo todo ello. Entonces fíjense muy bien. Otra cosa muy importante que vamos a ir viendo. Dice que estaba ahí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios, o sea, seis mil demonios le rogaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar para... Ah, ok. El ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaban. Bueno, aquí vemos algo muy importante. ¿Por qué el demonio? ¿Por qué el espíritu inmundo o los espíritus inmundos tuvieron que pedirle que se fueran a los cerdos? ¿Por qué? Fíjense muy bien. Normalmente hay espíritus que necesitan materializarse, hay espíritus que necesitan entrar en algún objeto inanimado o animado, ¿verdad? Para que puedan tener esa continuidad, para seguir trabajando, obrando en contra de la humanidad, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, estos demonios tenían esa característica. Algún día vamos a platicar, y esto cuando vayamos aumentando más el conocimiento, hay versiones bíblicas que son muy, muy originales a los textos originales completamente. Y el rey David, por ejemplo, decía, Señor Dios mío, líbrame de los alienígenas. Y tú dices, ¿no? O sea, había alienígenas en aquel entonces, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, en Génesis 6, 4, 6, 11, no me acuerdo, pero es en el capítulo 6, habla sobre los hijos de Dios. Eran hijos de Dios que no eran humanos, o sea, como una vez se los enseñé, no eran hijos de Dios como nosotros, que estamos trabajando por trabajar para ser hijos de Dios, sino eran ángeles caídos. Y entonces aquí vemos otro tipo de entes espirituales, ¿verdad? Que tienen la capacidad de materializarse porque son espíritus. Pero hay otros espíritus que sí se materializan físicamente, porque la Biblia dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces vemos que Satanás, en cualquier lugar donde lo invoquen, allá él se presenta. No necesita él de un cuerpo, pero hay demonios que sí lo necesitan. ¿Sí me explico? ¿De cuántos espíritus puedan ver? De entrada sabemos que es una legión. Son 6,000 demonios los que pueden estar gobernando la vida de una persona. Llámese, puede ser un espíritu de pornografía, puede ser un espíritu de drogadicción, puede ser un espíritu de pedofilia, todo eso tiene un control espiritual. Y es ahí donde el apóstol Pablo, en 2 Corintios 4, 16, dice, hermanos, los invito a que pongamos nuestra mirada en las cosas invisibles, en las que perduran eternamente, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy tenemos que ver la vida ya no con lo que nos pasa, ah, que me pegó, pues ya yo también le doy. No, tenemos que verlo ahora desde un punto de vista espiritual. Hay que preguntarle si aquel que me ofendió no está pasando por un dominio espiritual en su mente que se vuelve agresivo, y de repente tú lo ves tranquilo, y de repente dice una grosería, y de repente lo ves diciéndote amo, hijo, hija, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a cuidar todo ello. Ahora, vamos a bajar un poquito más la enseñanza, de favor, cito. Entonces, hasta aquí más o menos nos quedan claros los puntos principales de cómo un demonio puede operar. Ahora, vamos a poner ahora piezas más importantes, un poquito más. Normalmente mucha gente dice, no, pues es que Dios es el creador y rey del mundo, ¿verdad? Pero les voy a decir algo bien importante, que aquel que domina y reina y manda más aquí en este mundo es Atenas. Fíjense muy bien lo que dice Juan 12.31. Para que entendamos por qué las moradas, ¿sabes? Decía que el espíritu inmune moraba en sepulcros y montes, territorio. Entonces vamos a entender por qué Satanás tiene la característica o la capacidad de dominar sobre ciertas regiones. Fíjense muy bien lo que dice Juan 12.31, dice, y está aquí, no, perdón, así, y está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién será ese príncipe del mundo? Obviamente no es el Señor Jesucristo, porque él vino a traer paz, él vino a traer gobierno, ¿verdad? Pero el que va a estar echado fuera al lago de fuego algún día va a ser Satanás. Entonces miren en boca del mismo Señor Jesucristo cómo el Señor Jesucristo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Entonces para los que creemos que Dios es el máximo autoridad, sí lo es, pero ¿saben cuándo Satanás tuvo esa autoridad en todo el mundo? Cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, yo se los dije, Satanás tomó la autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad de la humanidad y sobre todo el mundo, porque Dios había hecho a Adán un, como dice la Biblia, como un, este, un administrador de la tierra, de la creación. Y entonces como administrador tienes las llaves, tienes la cartera, tienes las cuentas, tienes todo. Y cuando decepcionas al patrón, definitivamente ya perdiste todo, ¿no? No te quedas con algo, pierdes toda la confianza. Y así me pasó con Adán, desobedeció a Dios y inmediatamente perdió todo, pero le llegó las manos, toda la autoridad a Satanás. Entonces aquí vemos que el mundo es del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y fíjense muy bien, en Mateo 4.1, cuando el Señor Jesucristo después de ser bautizado, fue al desierto. Fíjense muy bien, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué lo llevara a un territorio específico? ¿Por qué no lo llevó a dormir a su casa, a un sofá? ¿Por qué no a un huerto o algo? Nos lleva a un territorio donde ellos tienen más dominio, donde nosotros a veces somos más susceptibles. Y es por eso que los desiertos que pasamos como familia, como seres humanos, son para ponernos a prueba, para ponernos a prueba y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a pasar esa prueba con éxito, con victoria, siempre respaldado por Dios. Y luego fíjense muy bien, en Daniel 10, 12 o 13, aquí es un claro ejemplo muy bonito de lo que es la guerra territorial, de lo que es el dominio espiritual. Fíjense muy bien, yo lo voy a leer, dice, entonces me dijo, Daniel fue un profeta del Antiguo Testamento, fue un profeta del Antiguo Testamento, y fíjense muy bien cómo habla un ángel con Daniel, un ángel enviado de Dios con Daniel, dice, entonces me dijo, no temas Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, fíjense muy bien, desde el primer día fueron oídas sus palabras, su oración, y a causa de tus palabras he venido, el ángel dice eso. Más el príncipe del reino de Persia, más el príncipe, más el príncipe del reino de Persia, se me opuso por veintiún días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino y me ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Ustedes se imaginan peleando a un ángel con un rey, por ejemplo a, digo con todo respeto a Compeña Nieto, ¿se imaginan un ángel peleando por veintiún días Compeña Nieto ahí? Es difícil. Entonces quiere decir que este reino de Persia no se refiere a un rey físicamente, no se refiere a una persona física, sino se refiere, ¿se acuerdan que lo que les decía en Efesios 6.10 que dice, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, y les desglosaba varios espíritus. Bueno, esos principados son estos que dicen, más el principado del reino de Persia, ¿qué quiere decir? Es una gran potestad, es una gran autoridad, es un príncipe, o sea, imagínense, pero que gobierna Persia. Persia es lo que hoy en día es Irán, lo que hoy en día es Irán, o antes eran los, este, ¿cómo se llaman los, este, los persas, ¿verdad? Los persas, ellos se convirtieron hoy en día en lo que es Irán. E Irán y el pueblo de Israel son los enemigos más terribles, o sea, los que más, bueno, Irán es el que odia a un odio más que jarocho a los judíos. Entonces, vemos que hay un problema desde hace más de dos mil años que viene trayendo en la historia entre Israel y el pueblo de Persia que hoy en día es Irán. Entonces, fíjense muy bien, el ángel que vino a visitar a Daniel le dijo, mira, más el príncipe del reino de Persia. Entonces, vemos que no es una persona física, es un espíritu tan poderoso, tan poderoso, o sea, imagínense un ángel tiene la capacidad de destruir millones y millones de demonios, pero este ángel lo frenó por veintiún días a este principal, veintiún días. Entonces, vean qué poderío tenía este espíritu que cuando Daniel oró, diciéndole, Padre mío, cumple todas tus profecías, cumple tus palabras, inmediatamente el primer día que Daniel oró, ese ángel vino, pero veintiún días estuvo peleando en las regiones celestes, en lo que siempre le hemos enseñado. Entonces, vemos aquí que dice, pero vino a mi ayuda, Miguel, es otro ángel, ¿verdad? Que si no hubiera venido Miguel, ahí se hubieran quedado más tiempo. Y después nos da aquí los reyes de Persia, estamos hablando de entes espirituales que gobiernan territorios tan grandes como el de Irán. Si me explico, entonces vemos una principal gobernando en tan solo Irán. A ver si puedes poner la otra etiquetita, que es el de la ventana 1040. Ahí. Miren, no sé si se alcanzan a ver, la alcanzan a ver muy bien, pero fíjense muy bien, aquí está este mapa, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esto que yo les voy a demarcar, ya de favor no lo muevas para... miren, este... esta ventanita que está aquí, este marco, es la ventana 1040. Ustedes lo tienen en internet, es la ventana 1040. Y este es el sitio donde están las cinco religiones más poderosas en el mundo. Por aquí tenemos la India, el hinduismo, tenemos las múltiples religiones de Japón, tenemos Asia, Asia Menor, está, bueno, está muy cerca, ¿verdad? Tenemos la India, tenemos Egipto, la parte superior, Egipto donde salió el pueblo de Israel, y por aquí está, por esta zona, está Irán, que está lo que es el Islam. Las cinco religiones más poderosas es la católica, que por aquí también está en esta región, en esta zona, luego sigue el Islam, luego sigue el judaísmo, que también está en esta zona, ¿cuál es la otra? El hinduismo, y hasta abajo está el cristianismo. En esta zona, el 97% de esta región no está predicada por la palabra, el 97% de las personas son de otras religiones, hombres, pero cuando les hablas de la palabra, si su fe coincide con la palabra, los matan aquí. Aquí es donde hay mayores mártires en todo el mundo, completamente. Entonces, será casualidad que aquí el apóstol Pablo, los discípulos del Señor Jesús, todos los doce apóstoles, aquí en esta zona, más o menos, es ahí donde empezó el crecimiento de las principales iglesias, donde nació el predicar la palabra. De más o menos de este punto se expandió a todo el mundo el Evangelio de Dios, pero nació en el territorio más, donde más se odia a nuestro Señor Jesucristo, donde más se odia la palabra de Dios. Por eso nosotros somos afortunados de podernos reunir aquí libremente, tener una Biblia en nuestra casa y no tener ese temor que allá afuera estén listos una gran patrulla o gente del rancho del pueblo con piedras y palos para matarnos a causa de nuestra fe. Esto lo viven hoy en día los misioneros que van allá y lo vivieron todos los apóstoles del Señor Jesús. Todos murieron como mártires a causa del odio terrible que tiene el mundo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay que espantarnos. Si un día nos dicen, ¿sabes qué? Es que tú eres cristiano, hijo de Dios, y ¿sabes qué? Pues me caes mal. No hay que espantarnos, porque el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos, si a mí me odiaron, a ustedes también, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que este territorio, que si lo proyectamos más para acá, está México, un país que el 80% se los voy a decir fríamente, se los voy a decir secamente, ¿verdad? Pero el 80% de la gente es católica. Es católica y el 80% de los católicos no leo, la Biblia. No basa su fe en la Biblia. Tú les preguntas hoy, ¿has leído que Cristo es el único Redentor en tu vida? Es el único que puede santificarte delante del Padre? Es el único que a través de su sangre preciosa, ¿tú puedes entrar al cielo? No. Yo con lo que diga mis rituales y lo que diga todo lo que yo tengo que hacer, con eso me basta. Pero nunca ven los ojos, no abren sus ojos a las cosas de Dios, solo hacen lo que el hombre ha impuesto, ¿verdad? Entonces vemos que son sitios que están gobernados por espíritus de incredulidad, por espíritus de religiosidad, ¿verdad? Y entonces ahí lo que hay que empezar es primero por nosotros, por nuestra casa, ¿verdad? Luego por nuestra colonia, allá es que nos vamos a todo el mundo, porque el mandamiento, el mandato de Dios es, por tanto, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? No es nada más a la colonia, pero pues por la colonia y nosotros hay que empezar. Entonces aquí vemos algo bien importante. Regresame a la siguiente pestañita esta que está acá, Nelson, por favor. Bueno, vamos entendiendo bien hasta aquí la situación. Bien, ok. Ahora, hay una otra pregunta muy importante, más abajito, Nelson, por favor. Es, ¿por qué la gente de los gadarenos no podían someterlo? ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho en Marcos 16, 17? Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, fuera de donde sea, ¿eh? De la recámara, de la casa, de la vida de las personas, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Algún día vamos a platicar cuáles son esas lenguas, es un don de lenguas que ahorita después lo vamos a hablar. Luego yo quiero que veamos cuál es la situación de la humanidad cuando está sin Dios. Fíjense muy bien. Salmo 51, 5, dice David, el rey David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y por qué en pecado? Porque Adán y Eva, desde que desobedecieron, han transmitido el pecado, generaciones tras generaciones. Entonces el rey David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Aunque haya sido en matrimonio, aunque haya sido un hijo esperado, ya con la recámara toda bonita, pero inmediatamente, aunque nace ese niño y no ha cometido pecado, él ya trae esa carga espiritual de pecado a su vida. Por eso es muy importante que cuando tenga el uso de razón, tenga la capacidad de discernir que Dios es muy importante a su vida. Por eso dice la Biblia, dejar que los niños vengan a mí. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su carrera. ¿Por qué? Porque desde niños, los niños a veces empiezan a tener esa maldad, ¿verdad? Desde niños. Yo les puse un ejemplo en la primaria. Desde el momento que entran, ya saben lo que es bueno y qué es lo que es malo. No hago la tarea, repruebo. Hago la tarea y paso. Ya saben lo que es lo bueno y lo malo. Entonces desde niños se tienen que aprender a enseñar de la palabra de Dios. Y luego en Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que les digo, no hay uno, no hay uno que nazca santo, más que el Señor Jesucristo. Pero no hay uno que salga santo. Luego en Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí lo más interesante, fíjense muy bien. Si alguno de nosotros dice, no, 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 tú te equivocas, yo soy buena gente, yo soy la neta del planeta, pues mire lo que dice el apóstol Juan, en 1 Juan 1.8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otro versículo dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque es Dios el que está diciendo, por cuanto todos pecaron. Entonces, si tú dices lo contrario, pasa entonces diciendo, sabes que Dios, tú eres mentiroso, porque mira, yo soy santo y no es cierto. Por eso es muy importante lo que vimos en la enseñanza pasada, de que necesitamos la sangre del Cordero para limpiarnos de todos los pecados, ¿verdad? Para que podamos ser santos delante de Él, y no como estos versículos ser pecadores, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese demonio no salió de los gadarenos? Porque simplemente no tenían el conocimiento de Dios, no sabían que podían echar fuera demonios, no sabían que necesitaban una nueva naturaleza espiritual para tener autoridad sobre los demonios. Pero fíjense muy bien, ¿por qué el Señor Jesucristo consintió en que no se salieran de ella región? ¿Se acuerdan que decía que los demonios dijeron, pues déjanos ir a los cerdos, y el Señor Jesucristo dijo, bueno, si puedes regresar, déjame subir, de favor. Ahora más o menos por ahí. Ah, 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 no le muevas, de favor. Si ven lo de la región, entremos, los cuales como dos mil se lo dieron en mi ciudad. Es como en el cinco, ¿no? Vienen a Jesús y que había sido atormentado, tuvieron miedo, y les contaron lo que habían visto aquí, en el diez, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los demonios le dijeron, no me envíes fuera de esta región, no me envíes. ¿Por qué? Porque tengo autoridad. ¿Por qué? Porque la gente no me conoce, y yo puedo trabajar disimuladamente, discretamente, silenciosamente en sus vidas. Por eso es que yo se los he dicho, el mejor aliado de las iglesias, de Satanás, en las iglesias, son los ministros, los líderes, los pastores que no predican de Satanás, que no predican cómo trabaja él. ¿Por qué? Porque le dijo, no me dejes irme, porque aquí yo domino, aquí yo ya conozco, ya sé las deficiencias de todo uno, ¿para qué me mandas a otro lugar donde otro demonio tiene más autoridad que yo? ¿Verdad? Entonces, pero el Señor Jesucristo le dio, le lo consintió, dijo, está bien, no te vayas a esa, o fuera de otra región, vete directamente a los cerrados. ¿Por qué? Y fíjense muy bien, aquí vamos de favor, de favor, Manso, esta etiquetita que está aquí de este lado, vamos a, vamos a empezar a hablar de materia, de Mateo capítulo 12, Mateo 12, versículo 43. ¿Vamos bien hasta acá? 12, 43, Mateo 12, 43. ¿Vamos bien? Sí. Fíjense muy bien lo que dice Mateo 12, 43 al 45, cuando lo tengan, de favor, digan Amén. Aquí vamos a entender por qué el Señor Jesucristo no dijo, sabes que vete al abismo, o vete a otra región, les dijo, vete aquí donde están ahí los cerrados, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien. ¿Ya lo tienen listo? ¿No hay un poquito de agua? ¿Sí? Fíjense muy bien, pongan mucha atención, acuérdense, yo los invito a la vez que lean la palabra, pregúntense en cada palabra, cada renglón, cada oración, ¿por qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿a qué hora? ¿verdad? Pregúntense esas preguntas y van a encontrar cosas tremendas. ¿Por qué el Señor Jesucristo no quiso dejarlos ir a otras regiones? Aquí lo vemos, dice, cuando el espíritu inmundo, ¿verdad? Aquí el Señor Jesucristo ya está enseñando, ya está dando una enseñanza como tal, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él y entrando moran ahí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Aquí está el por qué el Señor Jesús no dejó ir esos demonios al abismo, no dejó ir a esos demonios a otra región porque sabían que si no sabían sacar un demonio de la gente, pues imagínense que esos demonios se hubieran ido a otra región. ¿Qué hubiera pasado con esos demonios? Que se van a la región del norte, por ejemplo, se han echado la escuela para allá. ¿Qué hubiera pasado? Después de un tiempo se hubieran ido, dado unas vueltecitas y al no encontrar un lugar para descansar, dice, dirán, regresaré a mi casa, regresaré a mi región y al encontrarla desocupada, ¿cómo dice la Biblia? Barrida y arreglada, entonces iban a regresar con otros siete. Y entonces esa ciudad de los gadarenos iba a ser siete veces peor que la que era allá. ¿Sí me explico? Porque yo les dije que los gadarenos no tenían la capacidad, ni aún con cadenas, ni aún con gente ahí, de dominarlo. Entonces quiere decir que ellos no entendían que necesitábamos una guerra espiritual, que no es con sangre ni carne, sino que es espiritual, ¿verdad?, en la forma en que se echan fuera demonios. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dijo, sí, vete a los cerdos, porque si te me vas a otra región, después va a estar peor, porque mira, si no pueden liberar a un demonio, menos van, eran seis mil. Ahora imagínense que vengan siete veces seis mil, mil demonios, no, iba a ser peor que Sodom y Gomorra, ¿sí me explico? Entonces, si no pueden con uno, mucho menos con otro. Por eso el gadareno le dijo, cuando el gadareno fue liberado, dice que el Señor Jesús le dijo, déjame seguirte, y él le dijo, no, no te vengas conmigo, ve y cuéntale a toda la gente lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué? Porque una forma en que él iba a empezar a abrir camino hacia la predicación del Evangelio. Jesús sabía que iba a mandar tal vez un discípulo años después para volverles a predicar y llenarlos del conocimiento para que ellos no tuvieran esa casa vacía, para que no tuvieran esa casa ordenada, y que de repente viene el demonio, ve otra vez a los gadarenos limpiecitos, con el terreno fértil otra vez, y se meten siete veces más de los que salieron. Ahora, aquí la palabra más importante que vamos a empezar a analizar, como yo les decía, en Mateo 43, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áricos buscando descanso y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada. Esta es la palabra clave, esta es la primera cosa que vamos a analizar. ¿Qué quiere decir desocupada? Si está desocupada, entonces nuestro deber es ocuparla en algo, para que no puedan entrar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien, cuando nosotros nos regresamos, ¿verdad? O analizamos el origen griego de la palabra desocupada, la palabra desocupada en el origen griego es escolazo, ¿verdad? Así se escribe. Si nosotros hubiéramos estado hace dos mil años, no escribiríamos desocupada, sino escribiríamos en griego escolazo, ¿verdad? Si la buscan en el diccionario Strong, es en la palabra griega 4980, acuérdense que cada palabra griega, de verbo griego, tiene un número, ¿verdad? Para una fácil ubicación. Y fíjense muy bien lo que significa desocupada, tomar vacaciones, ¿verdad? Tomar un descansito, estar vacante en la casa, desocupada. Esas son como las pequeñas ideas que nos da de la definición. Pero cuando vemos una pequeña modificación de la palabra, fíjense lo que también puede representar la palabra escolazo, y quiere decir holgazanear, así discriminadamente holgazanear, abstenerse uno de trabajar, divertirse. Entonces, vemos aquí que dice, entonces cuando ve los demonios su casa, la ven desocupada, ven que están holgazaneando la gente, ven que se fueron de vacaciones, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces nos damos de vacaciones dos, tres días, y decimos que voy de vacaciones? Y damos la Biblia, ¿verdad? Entonces la Biblia, acuérdense que es un arma poderosa, es la espada, es parte de la armadura del cristiano, la palabra de Dios es la espada de dos filos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes se van a una guerra? Porque acuérdense que estamos en el mundo, a cada paso que damos, estamos en guerra. Y si no llevamos la palabra, si no la estudiamos, entonces quiere decir que nos estamos tomando unas vacaciones, que estamos diciendo, bueno, hoy no leo la Biblia porque estoy cansado, hoy no leo la Biblia porque estoy con mucha presión en el trabajo. Tomar vacaciones, creo que ya leí mucho por hoy, creo que ya esta semana leí bastante y no me vaya a picar de más, ¿verdad? Y entonces empieza a entrar esa parte de desocupar nuestra vida, nuestra mente, nuestra casa, a tal punto de que llegamos a algazanear, ¿verdad? Y entonces llega un punto que de repente, este, ¿dónde están? Aquí, holgazanear, abstenerse uno de trabajar. Y es ahí cuando ve el demonio que está desocupada en nuestra vida, cuando no le damos una importancia. Ahora, hay siete cosas en las que nosotros tenemos que ocuparnos para que ese demonio no llegue. Vamos a estudiar ahorita. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿No se han pensado? ¿No? ¿Sí? Bien. Ok. Fíjense muy bien. Vamos a leer, vamos a bajar tantito en asumir el versículo hasta que se ve hasta arriba. Siete cosas en las que hay que ocuparnos. Siete. No vamos a ver las siete, vamos a ver nada más uno que es en el tema de la oración. Esto es algo bien importante porque cuando el demonio que salió de nuestras vidas, aquel demonio, no sé, de pornografía, aquel demonio de hechicería, lo que sea, ve que estamos algazaneando en la oración, pácatales, entra en nuestras vidas. Entonces, fíjense muy bien lo que dice el 1 Corintios 7.5. Perdón, aquí les puse dos versiones, la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas. Hay palabras que difieren, fíjense muy bien. No os neguéis el uno al otro, a no ser porque por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración, ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno para que no os... ¿o no qué? No os pierde Satanás a causa de vuestra incontinencia. En la Biblia de las Américas dice, no os privéis el uno del otro, excepto de como un acuerdo por cierto tiempo, para dedicarnos a la oración, volver después a juntarnos a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Aunque este versículo, aunque este versículo, fíjense muy bien, es como para matrimonios, más bien es para matrimonios, no se separen, salvo que sea de mutuo acuerdo y que sea solamente para orar, ¿verdad? Porque no vaya a ser... Ah, y después de para orar, cuíntense otra vez, porque no vaya a ser que Satanás os tiente a causa de vuestra fe del dominio propio. Díganme ustedes, ¿por quién entra la bendición en la casa? ¿Por el niño recién nacido? No, entra por el padre, por la cabeza, ¿verdad? Entonces llega un punto, varones, donde dice la Biblia, varones amen a sus mujeres, y mujeres dicen, sométanse a sus maridos. Pero tiene que ser ese dinomio, ¿verdad? No caer en el autoritarismo de que, ya ves, te dije que te tienes que someter a mí. No, tienes que amarla para que ella se someta, porque primero tienes que dar el cambio tú, para que la pareja también se cambie. Porque si no hay eso, fíjense muy bien, van a ser tentados por Satanás, va a entrar Satanás, y no nada más a su matrimonio, sino va a entrar también a su familia y a todo, se va a desconchiflar todo. Entonces, algo bien importante que dice el apóstol Pablo, que de lo que tenemos que ocuparnos primeramente, es que tenemos que preocuparnos en la oración. Cuando ya hay una familia establecida, primero la autoridad, primero el enemigo va a ir por la cabeza, se los he enseñado siempre, ¿verdad? Y entonces no crean que se va a meter por el niño y va a escribir después a la cabeza, ¿no? Se va a meter por la cabeza y con eso se derrumba todo, todo. Entonces llega a la un punto que la oración es algo bien importante. Pero para orar, necesitamos que las oraciones sean características, que tengan un cierto enfoque, que tengan una cierta intención, ¿por qué hay que orar? No orar nada más así porque sí. Vamos bien hasta acá, que necesitamos la oración, porque si las cabezas de la familia, las cabezas de un negocio, las cabezas de un ministerio no están en oración, van a entrar a dar chance o van a dar permiso a Satanás para que gobierne su vida. Y pongan mucha atención, ¿se acuerdan en el gadareno? Que la legión le dijo a Jesús, por favor, te ruego que no me saques de esta región. Uno dice, bueno, ¿y por qué Jesucristo le hizo caso? O sea, ¿por qué le hizo caso? Es que no tenía la autoridad, ¿sabes qué? Te me vas al infierno, te me vas al abismo. Uno pensaría así. Uno diría, a ver Dios, ¿de qué lado estás jugando? O sea, nada más lo barres y lo pones debajo de la alfombra, ¿por qué no lo tiraste a la basura de una vez? Bueno, algo bien importante. Ponga, esto grábelo muy, muy bien. Porque Dios es un Dios tan justo, que tanto es justo con nosotros, para respaldarnos en todo lo que le pidamos. Cuando andamos en obediencia, como también es justo con Satanás, cuando andamos en desobediencia. ¿Sí me explico? Cuando andamos en santidad, en obediencia, perfeccionándonos, Dios es justo y nos protege y nos guarda. Pero, cuando andamos en desobediencia, Satanás puede hacer súplicas y decir, no me mandas a una región, está bien, te voy a dejar ahí, porque míralos a todos estos gadarenos no saben. Tienes todo el derecho de estar en ellos. Tienes todo el derecho de poder gobernar sus vidas. Por eso también no te salgo de la región. ¿Sí me explico? Entonces, algo bien importante. Si andamos en pecado, y nadie lo va a saber, ¿eh? Nadie, porque esas cosas no se dicen. Pero de repente, uy, está saliendo algo mal. Uy, ya te estás en pecado. Por eso yo una vez les he dicho, la santidad, en algo figurativo, la santidad se olfatea casi casi, ¿verdad? No es algo que normalmente, uy, me lo escondo y nadie se va a dar cuenta. No, sí se da cuenta uno cuando la vida de alguien está en santidad o está en desobediencia. Entonces, aquí es algo bien importante, que si no oramos, entonces Dios dice, está bien, no quiero orar. Entonces Satanás puede tener toda la autoridad por su desobediencia, ¿verdad?, de poder gobernar su vida. Ahora, muy bien, vamos a bajar un poco, aquí, 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 miren, vamos a ir a, si quieren yo lo voy a leer, porque esto lo voy a relatar, no lo voy a leer, lo voy a relatar, pero en primera de Samuel, vemos como una oración es respondida bien hermosa, esta es una oración hermosa. Miren, les voy a contar, hay seis personajes en el libro de primera de Samuel, que un día los vamos a ir estudiando en detalle. Hay tres personajes, hay uno que se llama Elcana, Elcana era como un patriarca, una persona que tenía muchos territorios, tenía en dominio mucha gente, y Elcana tenía dos mujeres. En aquel entonces era bien visto tener dos mujeres, bueno, ni tan bien visto, ¿verdad?, pero se daba el caso, ¿verdad?, hoy en día ya no es correcto. Pero Elcana, así se llama, tenía dos mujeres, una que se llamaba Penina y una que se llamaba Ana. Y Penina, dice la Biblia, que tenía muchos hijos, cada año le daba hijos, 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 y en el Antiguo Egipto, mientras más hubiera hijos, era considerado una mujer mucho más bendita, ¿verdad? Y esto era parte del crecimiento del pueblo de Dios, que mientras más hijos tuviera, el pueblo de Israel iba a sobrevivir más ante sequías y todo ello. Entonces, era una bendición, pero Penina, cada año, cada año los judíos tenían que ir a un pueblo a entregar sus sacrificios, a hacer ofrendas, cada año, cada año. Entonces, dice la Biblia que Penina se burlaba cada vez que podía, se burlaba de Ana, mira, pues esta no tiene hijos, mira, esta no tiene nada, y yo tengo mucho. Pero dice la Biblia que Elcana amaba más a Ana que a Penina. Y entonces, fíjense muy bien, ah, bueno, estos son los tres personajes importantes. Luego hay otros tres personajes importantes. Uno, que es el sacerdote Eli, cuando vivía Elcana, Penina y Ana como gente del pueblo, en el gobierno de Israel, en el real sacerdocio, estaba un profeta que se llamaba Eli. Y Eli tenía dos hijos que se llamaba Fineas y el otro se llamaba Ofni. Eli era el sumo sacerdote y sus dos hijos eran los sacerdotes, los segundos. Pero dice la Biblia que Eli no tenía carácter, no tenía carácter, no tenía autoridad. Dice la Biblia que sus dos hijos, sus dos sacerdotes, imagínense, los que ministraban todo lo hermoso de la presencia de Dios, dice que en el mero templo adulteraban con las mujeres de ahí. En el mero templo adulteraban. Dice que tomaban las ofrendas y las tomaban y se la quedaban ellos, lo mejor de las ofrendas se la quedaban ellos, desobedecían, daban mal testimonio a la gente. Y entonces una vez que va le dice Eli, ven para acá chiquito, lo que va a pasar es que voy a destruir, voy a destruir todo lo que Dios te he dado, todas las promesas que yo he hecho a ti y a tus padres de que ustedes serían todas sus descendencias, serían sacerdotes, hoy en día destruir esas promesas, voy a matar a tus hijos, voy a destruirte a ti porque nunca les estorbaste en los pecados que ellos cometían delante de mi presencia. Entonces vean dos situaciones muy graves. Bueno, una más, pareciera más grave que otra, pero lo más grave es que Jehová, Dios, ya iba a destruir a sus máximos sacerdotes, ¿sí? Y a sus principales. Imagínense quién se iba a quedar después de ellos y no había quién, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Primera de Samuel que todo el pueblo hacía lo mismo que los sacerdotes, porque daban testimonio, daban ejemplo, y todo el pueblo hacía lo mismo, ¿sí? Ahora, fíjense muy bien cómo una oración respondía. Dice la Biblia que Ana lloraba cada año, cada año amargamente, se burlaba. Y yo me imagino también que cada año estaba pidiéndole a Dios, dame un hijo, dame un hijo, porque Ana, les digo, era estéril. Y entonces cada vez se humillaba a Penina, humillaba a Ana. Y Ana pobrecita, chiqui, chiqui, y el moco, y el moco, y Dios mío, ayúdame, dame un hijo, y dame un hijo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no fue respondida a esa oración? ¿Por qué durante tantos años Dios no hizo caso a su oración? Fíjense muy bien. Lo que dice este versículo primero de Samuel 1.10, dice, ella, o sea, refiriéndose a Ana, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, ¿ok? Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, y no, ¿qué dice acá? No te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré por todos los días de su servicio, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué importancia tienen en esta oración tan precisa? Una oración que le tocó en la fibra más sensible a Jehová, que Dios le dio el hijo. Dios le dio el hijo después de tantos años de orar, orar, y chillar, y amargarse, y entristecerse. ¿Por qué de repente Dios le da el hijo? Porque Dios, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Yo les voy a decir algo, si ustedes, o cualquiera de los que ven aquí, o cualquiera del mundo, no quiere conocer a Dios, y no quiere servirle y amarle, miren, no le da, le ponemos ni le quitamos de su deidad, no le quitamos nada a Dios, ni le damos nada, ¿verdad? Al contrario, nosotros recibimos esa bendición de conocerlo. Pero si nosotros hoy en día queremos ser Dios, yo no quiero nada contigo, mira, ni le quitamos autoridad, ni le ponemos autoridad. Él sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos colaboradores de Dios, somos personas que trabajamos en sus planes de Dios. Entonces, cuando uno es dueño de algún proyecto, de una empresa, de una iglesia, lo que más necesita es que sus colaboradores estén bajo la misma visión, trabajando bajo el mismo ánimo, trabajando bajo el mismo ritmo, porque si te sales de esa visión, inmediatamente pues tú te vas rezagando. Pero fíjense muy bien, aquí algo bien importante que Ana, después de años y años de amargura, ¡ay Dios, dame un hijo y un hijo! Y el Señor de Jehová dijo, ¿para qué quieres un hijo? Si mira, estás bien amargada, voy a traer un hijo para que lo amables también. Entonces, Dios ahí no responde, ¿verdad? Pero cuando Ana entendió que somos colaboradores, y que es un honor servir y conocer a Dios, que si le servimos no le pasemos más ni le quitamos tantito nada a Dios, entonces Ana entendió que lo que necesitaba Dios era un próximo sacerdote, porque los que estaban ahí ya iban a morir, ¿sí? Ana no sabía, porque ellos estaban en el templo y ella estaba en su casa, no sabía, ¿verdad? Entonces llega un punto que Ana le pide a Dios, dame un hijo, y fíjense muy bien, aquí debemos de tener en cuenta, mis hermanos, de que debemos que vivir en armonía con la gente, con nuestros vecinos, con toda la gente, toda, porque cuando nosotros empezamos a estar en enemistad con la gente, estamos fallando a este propósito de salvación, orar para salvación. Vean lo que dice, en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, dice, exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, todos. La vez pasada habíamos enseñado que por nuestras autoridades hay que orar, por nuestros gobernantes, pero es que es un ladrón, hizo esto. No te mandó Dios a juzgarlo, Dios nos mandó a orar por ellos, ¿verdad? Y someternos a nuestras autoridades. Ahora, hay que orar por ellos, como dice aquí, y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en la autoridad, fíjense muy bien, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno, fíjense muy bien, esto es bueno, orar por los gobernantes, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Aquí es algo muy importante porque ustedes no consideran que Dios no quiere que nuestros presidentes conozcan la verdad de Dios, claro, entonces ora por ellos. Ustedes no crean que nuestro alcalde, nuestro presidente municipal, nuestro delegado, no les gustaría que ellos también conozcan de Dios, oremos por ellos. ¿Qué es más valioso, nuestra vida terrenal o nuestra vida eternal? ¿Qué es más valioso, tenerlo a ese presidente, a ese gobernante que se va a perder a causa del robo, a causa de los suicidios, a causa de su mal gobierno, o yo prefiero verlo salvo, ¿verdad? Yo veo más grato y yo veo más dolor al ver a una gente que no conoce a Dios. Por eso es muy importante que el apóstol Pablo dice, cuando oren, oren por todos los hombres, por toda la gente, a una gente que aunque en las noticias hablan más pestes de ellos, amen por ellos. En primera, porque si oran por ellos, vamos a vivir más tranquilos. Y si oramos por ellos, vamos a cumplir el designio de Dios, que dice que Él quiere que también conozcan la verdad y la salvación. La que nosotros tenemos, ellos también la tienen que conocer. Por eso debemos orar. Y si nosotros nos vamos y en el Zócalo, ahora le a pintar y a lamentar petardos y a nuestras pancartas, abajo el gobierno de México, estamos cayendo en rebeldía. Lo que les había enseñado, que la rebeldía es un principio satánico, es por el cual Satanás fue arrojado del cielo, ¿sí? Por rebeldía. Y cuando tú te pagas ahí en el Facebook, compartes Peña Nieto, es este y el otro, aguas, porque estás teniendo cuestiones de, ¿cómo se llama? De rebeldía. Bueno, entonces orar para salvación. Entonces tienes que orar por la gente para que veamos que tu mente se está ocupando. Y luego orar para colaborar. Y uno dice, ¿cómo voy a colaborar? ¿Cómo voy a colaborar? Mucho. Miren lo que dice Lucas 2.37. Dice, este habla de una viejita, una anciana que era viuda. Dice, y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que yo pueda servir a Dios con ayunos y oraciones? Y uno dice, ¿para qué? Aquí viene la respuesta, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses 3.1, dice, en segunda de Tesalonicenses, acá está, 3.1, fíjense muy bien lo que dice el apóstol Pablo cuando se trata de servir con la oración. Dice, finalmente, hermanos, orar por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El apóstol Pablo estaba diciendo, oren por nosotros, los que llevamos la palabra, los que predicamos la palabra de Dios, los que hacemos viajes misioneros, los que andamos en el camión predicando, los que estamos en ese papel de estar trabajando para abrir células, para estar trabajando. Porque fíjense muy bien, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también en vosotros. Cuando yo le pedí a Dios, Dios mío, permíteme servir y predicar tu palabra, yo tuve una bendición al venir acá con ustedes, y esa bendición, lo que dice el apóstol Pablo, dice que oremos para que la palabra de Dios se abra en otros lugares, en otras casas. Y así como se está recibiendo la palabra de Dios aquí entre nosotros, también se abra para las demás gente. Entonces, nuestra oración tiene que ser ahora para servicio. Dios mío, por ejemplo, a veces cuando oramos por los alimentos, le decimos, Dios mío, y lleva estos alimentos a la gente que los necesita. Dales de tu alimento, proveelos, te pido que si están pasando por pruebas, ayúdalos, auxíliadlos, dales fuerza, dales aliento, y eso es una oración que a la distancia genera poder, ¿sí? Y eso genera que la gente que está, por ejemplo, en la ventana 1040, predique con más autoridad, aunque nosotros no veamos un cambio físico allá, no nos van a mandar más gracias porque mira, ya salió esta puerta, nadie se va a dar cuenta, pero es una forma en que nosotros le pedimos a Dios, Dios mío, ayuda que tu palabra se predique allá, ayúdalos para que puedan sobrevivir, ayúdales para que pueda llevar su alimento, todas las provisiones, igual tienen que ser acá, Dios mío, abre puertas, abre corazones, abre entendimientos, quita vendas, quita tapones de cerilla para que podamos, pueda la gente recibir de tu palabra, porque yo les dije, el 80% de la gente de acá son religiosos, que no leen la Biblia, y cuando les dices, oye, eres cristiano, ah, sí, yo estoy muy bien con Dios, pero que les he enseñado, a la luz de la Biblia están en un camino torcido, la palabra de Dios dice, porque grande es el camino, mucho es el camino que lleva a la perdición, y estrecho es el camino que lleva a la salvación, el punto de aquí es buscar ese camino, y el problema es que toda esa gente que no conoce a Dios, solo se queda con lo que le ha enseñado la mamá, el papá, mis abuelos, el tatarabuelo, rituales, religiones que ni siquiera uno tiene la intención de ver si es verdad o no es verdad, si está conforme al corazón de Dios lo que estoy haciendo o no, por eso yo siempre les he dicho, cuando lean la Biblia, a todo, porque, como, cuando, donde, investiguen, estudien, escudrimen, si me explico, ¿para qué?, para que no seamos como estas personas que nada más estamos repitiendo, 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 exactamente, entonces, este es un punto, son siete cosas que hay que ocupar en nuestra casa, que hay que ocupar en nuestra mente, ¿verdad?, para que Satanás no venga, bueno, y si viene, nos vea ocupaditos, nos vea arregladitos y nos vea ordenaditos en lo que estamos haciendo, hoy en día vamos a ver solamente este primer punto que es la oración, pero vamos a estar viendo los siete puntos diferentes, ¿verdad?, y con la ayuda de Dios tenemos que practicarlo, orar a todas horas, ¿verdad?, para que podamos estar siempre caminando en libertad, libres, algo bien importante, cuando la Biblia dice que sale el espíritu inmundo y regresa, es algo, es algo que no nada más es de que se va y se va y ya, regresa una vez y bueno, dice, bueno, sí, sí, veo que está orando, veo que está obedeciendo, bueno, me voy otra vez, pero vuelve a regresar y vuelve a regresar y vuelve a regresar y vuelve a regresar, por eso a veces vemos gente, hijos de Dios que fueron entregados completamente y de repente, oye, pues ¿qué pasó contigo? Tú me invitaste a la iglesia por ti conocida la palabra, ahora tú estás perdido en el mundo otra vez, pues es que desprendes a área tan importante, esa y las siete, de las seis más que vamos a ver, ¿sale?, entonces vamos a cerrar nuestros ojos.